¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Franco Galisto de Brutalidad Total y del canal Rock Ecuatoriano y Mundial en YouTube. Te invito cordialmente a que visites el canal, puedes suscribirte, activar la campanita y bueno, sumarte a las actividades de video de cobertura que siempre realizamos. Esta vez te invito también a que adquieras la camiseta Rock Ecuatoriano y Mundial como esta incluso del personaje Blackie del Comic Rock Comic creado por Eric Alaba. Son souvenirs, son camisetas en este caso que ayudan a fortalecer el canal de una manera nos apoyas a seguir en esta actividad de difusión, de promoción, de cobertura. Esta vez quiero hacerte llegar la noticia de lo que va a ser el Limetal Fest en el Ecuador, la fiesta metalera que todos estamos esperando. El 18 y 19 de abril. Antes indicarte que puedes irte a los videos del año pasado en donde hicimos un pre-información de los orígenes del festival, específicamente Chile, hasta llegar a nuestro país y luego una reseña de lo que fue el Limetal Fest 2023. Ahora con la particularidad de que tenemos bandas ecuatorianas en dos días, un día descomunal, Legión, y al siguiente día 19 de abril está la banda No Toque, una banda que ya goza de popularidad a nivel nacional e incluso en la capital, que ellos van a aperturar el concierto. Recuerden que el evento está pactado desde las 12 y media hasta la medianoche. Es así de que tratemos de estar puntual y apoyar a nuestras bandas ecuatorianas. Esta vez ha habido estos cambios muy importantes. Asimismo tratemos de adquirir las entradas anticipadas, todavía hay tiempo, y si no, el mismo día en la boletería sin ningún problema como el año pasado la pueden adquirir. Cada día se presentarán nueve agrupaciones, en el primer día dos bandas ecuatorianas y las demás extranjeras. En el segundo día, viernes 19 de abril, hay una banda ecuatoriana, una banda colombiana y las demás son extranjeras. Aquellas bandas que siempre hemos soñado verlas en vivo, ahora en un solo lugar. Bandas como Soen, Possessed, Exodus, Sepultura, Gamma Rai, Emperor, Dark Tranquility, Bioasa, Dead Angel, Anthrax. Bandas que oscilan entre los años 70, 80, 90, 2000. Toda una gama de bandas metaleras, bandas extremas. Quizás el heavy metal no apuntó tanto este año, quizás puede ser el próximo. Lo importante es que todos tenemos que estar en esta cita metalera. Evitemos luego de terminar el concierto, algún tipo de situación que nos mantenga hasta altas horas de la noche. Tomen en cuenta que hoy, con la inseguridad que vive el país, luego de la diversión, un evento metalero que se lo está esperando, no quisiéramos que parte de nuestra comunidad sea señalada o vinculada con otro tipo de situaciones negativas que afectan al país. En todo caso, nos vemos el 18 y el 19 de abril en Quito, en la fiesta más importante del metal, The Metal Fest.